Inspirada en la vida real Estamos atados, completamente A menos que recibamos el pago, se realizará la ejecución hipotecaria Perderemos nuestro hogar Mira, realmente necesito este empleo y... Bien, estás pagando por esto Me gustaría decir que habrá muchos La paga es buena La casa necesita un techo nuevo ¿Cómo pudiste hacer eso con todos esos hombres? Por mi familia ¿Cómo voy a arreglar esto? Tal vez algunas cosas no se arreglen No puedo preocuparme por ellos, te represento a ti Un giro en la vida Viernes 9 de enero a las 9 de la noche en Sorpresivos ¡Conéctate a Canal 6!